Rancho Santa Teresita, caspa, caspa de campeones, caballo de Veracruz, jileteando, lo apunto viene, se la dedica el público, ¡Toro Polista! Todo preparado, señoras y señores, se tiene el siguiente de la noche, desde Rancho Santa Teresita, el paro se llama, caspa de campeones, y defiando, es caballo de Veracruz, la multa viene a prendar en el aso, las escuelas al cocinar, ¡Toro Polista! ¡Vamos a la pierna de risa! ¡Vamos a la pierna de risa! ¡Ven a este platicando, dicen que les han alcanzado! ¡Vamos a ver la salida! ¡Señores y jóvenes, van a señaliar usted, siempre lo dicho! ¡Este rancho Santa Teresita, todo preparado, ¡Estas parecciones, todo número 5! Después de enfrentar los ganos Con intervención del fallecido Que viene la salida Se viene la salida Inglaterra Hasta de campeones En la ciudad Y desde el día de hoy Y desde la esquina de campeones Vamos a ver la salida Está traticando Está llegando Por detrás de aquí Que nos lo dijo Que nuestra novia Que viene la salida Señores Caporales Todo eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, señor Cuántos padres Cuántos alcateres Está presentando Se hace que entrar En el reparo de Salote Vamos a ver la salida Todo se echaba a casa De campeones Y desde el caballo de Veracruz También apretando el asado Oh, de izquierda Oh, de izquierda Ahí se revisa Ahí se viene la salida Se viene el reparo Se viene la ventaja Ahí se viene el reparo Cool, deliciosa Ahí ya laしゃ ¡Ay, ay, 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 señores! Sí, señores Ahí se va la salida Ahí se va Ahí está el reparo Ahí está el rey Ahí está Ahí está It ¡Impresionante! ¡Ahí está el todo! ¡Casa! 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 ¡Echenle la mano! ¡Echenle la mano! ¡Impresionante! 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 ¡Bravo! ¡Chequen al jinete, muchachos! ¡Chequen al jinete! ¡Regálenle el aplauso! ¡Regálenle el aplauso, buen jinete! ¡Que no se monte un perro, chihuahua! ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Casa de campeones! ¡Caballo de Veracruz! ¡Tremenda salida! ¡Impresionante! ¡Adelante, payasito! ¡Estoy el estudio en el escenario! ¡Qué bárbaro, de veras, señores! ¡Qué tobrazo! ¡Qué monta, de veras! ¡Qué barbaridad, señores! ¡Y la verdad, no escuchamos el aplauso para el jinete! ¡Estos hombres que son de goma! ¡Venga el aplauso por esa monta! ¡Fuerte que se escuche! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Son los canzones de mi abuelito! ¡Es que son de peronita de colores! ¡Me acaba de decir el presidente municipal que hay un premio! ¡Para la primera mujer embarazada que le agarre la chichi al toro! ¡El premio es un viaje con todo pagado, ida y vuelta al Hospital Civil de Bajaca! ¡Como no la van a atender, se la tienen que traer de regreso! ¡Bueno! ¡Señores! ¡Vamos a empezar con el show! ¡Pero antes que nada! ¡La verdad, estamos encantados! ¡Vamos a esperar que salga el toro de que plan... ¡Qué torazo, de veras! ¡Torazos de allá de mis amigos de los toros elevadores del Rancho Santa Teresita! ¡Un saludo para mis amigos ganaderos! ¡Mañana, gran torneo allá en Los Cansecos! ¡Abierto, verdad! ¡Para que todo el mundo lleve su toro a participar! ¡Vamos a ver cómo está el ánimo del público! ¡Porque el día de hoy quiero saber quién manda en este pueblo! ¡Si el hombre o la mujer! ¡A ver, el grito de las mujeres! ¡Y las que no gritan aquí, son maripachas, ok! ¡No, mames! ¡Aquí como que tú gritan así como ambulan ya! ¡Ah! ¡No, mujeres! ¡Echen de gana! ¡La mujer es la que manda en casa! ¡Señora, a ver! ¡Si ven que la que está al lado no grita! ¡Apriete, dé una chicha y verá que grita! ¡De veras, en serio! ¡Vamos a ver los hombres! ¡El chifrido de los hombres! ¡Ah, no manches! ¡Aquí son malenchistas, de veras! ¡Ah, de veras, en serio! ¡Miren, miren cómo chiflan los hombres! ¡El chifrido de los hombres! ¡Mira! ¡Y los que no chifraron son putitos, ok! ¡Aquí no saben chifrar! ¡No se deje, mujer! ¡La mujer aquí en Chile es la que gana y la que manda! ¡El grito de las mujeres! ¡Ahí la llevamos, ahí la llevamos! ¡Poco a poco, súbelas al coco! ¡De veras, miren! ¡No se saque de onda, mujer! ¡Miren, la mujer produce más que el hombre! ¡La mujer, para empezar, tiene dos pechugas! ¿Sí o no? ¿Eh? ¿A cómo el kilo de pechuga? ¡A 60 pesos! ¡Por dos, 120! ¿Qué más tiene? ¡Dos chamorros! ¿A cómo el kilo de chamorro? Bueno, de chamorro es por pieza. ¡A 60! ¡Por dos, 120! ¡Y 120, dos, 40! ¿Qué más produce? ¡Leche! ¡Eh! ¡Dos litros de leche! ¿A 30 pesos? ¡60 pesos! ¡2, 40 más 60! ¡300 pesos! ¿Y el hombre qué produce? ¿Qué tiene? ¡Dos bebidos! ¡Ay, caramba! ¡Mira, se enseña a mujeres! ¡No se deje! ¡Mira, la mujer de por sí! ¡Es la más luchona! ¡La que trabaja en casa! ¡Pero antes que nada! ¡Vamos a ver! ¡El ánimo del público! ¡El grito de las mujeres vírgenes! ¡Víjense! ¡Pura hipocresía! ¡Porque la gente que está en periódico! ¡En primera plana decía! ¡Virginidad! ¡Especie en peligro de extinción! ¡El hombre se la está acabando! ¡Y los jinetes le están ayudando! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ay, eso era lo que decía el periódico! ¡De veras! ¡Qué bárbaro! ¡Yo todavía me acuerdo, señores! ¡Ay! ¡Cuando andaba yo de monitas y nada! ¡Cuando andaba de novio! ¡Porque hay gente que viene de novio! ¡Son la posada de novio! ¡Miren! ¡No quiero decir cómo tienen! Hay parejitas como las que están de este lado ¡No, en serio! ¡Andaba yo con mi novia desesperado! ¡Porque yo quería lo que todo el mundo quiere! ¡Va a ser echar pitufo! ¡Sí o no, señor! ¡Mira, mira! ¡Ya! ¡En serio! Yo andaba con mi novia, pero luego dije ¿Cómo puedo saber si la mujer con la que me voy a casar es o no es señorita? Le pregunté a mi compadre Mi compadre me dice ¡Compadre, fácil! Mira, compras una tita La llenas con agua Traes a la muchacha Le quitas su ropita La metes desnuda al agua Si sale de una o de burbujas Es señorita Si sale de dos a cuatro Es medida, señorita Si sale de cuatro a diez Ya no es señorita Un hombre, me emocioné Y compré la tita La traje, la llené con agua Fui por mi novia Y le dije Te voy a dar un baño de rosa Le puse pétalos de rosa Emocionado Le quité su ropita La metí al agua ¡Qué bárbaro! Parecía el caserse de esa cosa ¡No se rían! Eso me pasó a mí No les faltan ustedes, ¿verdad? Pero toda la culpa De mi suegra, señorita Y levanten las manos Los que viven con su suegra todavía Por favor Sean bonitos, muchachos No tengan miedo, general A ver Y él vive en casa de su suegra Yo vivo en casa de mi suegra Que no me da pena decirlo Es más, la he corrido como 10 veces La pinche vieja No se va Bueno, es que la casa es de ella Pero el que le he corrido Le he corrido, de veras No, hombre El que no me entiende Es porque no tiene suegra Pero la suegra Es como la tanga No se ve Pero ahí está metida Y está metida Y está metida Y está roto Búsquenle veras Que ahí está Ay, señores, de veras Vamos a ver Cómo va la ránima de público Si descubrimos No le bajamos A ver Si le está gustando Mi trabajo Demuéstrenme Con un aplauso Ay, qué bonito, señores Se siente rechido Mira, mira el otro Mira el otro Y trajimos el día de hoy A los changos de Chapultepec Mira, ahí están montados Bueno, la verdad que estamos encantados Porque esto sigue Pero antes que nada Y después de todo ¡Arriba la América! Ya vamos a empezar Con los problemas A ver Levanten la mano A los que no le van a la América Se me largan ¡Órale! Sí, dale No es cierto Hay gente que le va a la América Y hay gente que no le va Vea, vamos a ver Levanten la mano A los que le van a la América Mire, hay gente traumada Vamos a buscar a otro equipo ¡Arriba el Cruz Azul! Allá el albañil ¡Arriba los Pumas! Ocho de cada diez gatos Prefieren Miscas ¡Arriba las Chivas! Eso, miren Yo digo arriba las Chivas Y el señor de allá ¡Eh, eh, eh! Miren el señor Somos Chivas A los meses ¿Sí o no? La verdad Porque hay gente que no le va A la América Ni al Cruz Azul Le van a las Chivas Vamos a ver si es cierto El día de hoy Estamos gustosos De estar aquí celebrando Por primera vez Esta fiesta con usted Con usted que está en público Que nos visita Muchas gracias Allá para mis amigos Para mi amigo Tino Cornelio Gracias por la invitación Al ingeniero de audio Por esta potente voz Que me da A mis amigos de la banda Allá en el escenario Un hombre Todo un equipo de trabajo Para divertir a un público selecto Como este ¡Voy a dar un regalo! Es más, quiero darme un regalo Ahorita que no hay peligro de todo Voy a pedir que se cierre Y el objetivo de esto Es que mire Se moldea Se estira Cheque Se horma Y no pierde su forma Y se transformó En un teléfono celular ¡Gelio un montón! Se transforma en una lengua Chequelo por favor Lengua Se transforma en estrella Corazón Sonrisa Lengua Spinner No hombre Tiene un montón Para transformarse Y lo principal ¿Qué voy a hacer otra vez? Una pelotita Andaba uno bailando ahí en mi maleta Andaba uno ahí Y se lo voy a regalar Solamente Este se lo voy a regalar A una niña bonita La primera niña bonita que venga A la cuenta de tres Niña bonita la una Niña bonita La primera que llegue Si llegan dos Una de acá y otra de acá Yo no les puedo dar a la primera que llegue Porque luego entran varias La primera niña bonita que llegue aquí Una Niña bonita que llegue aquí Dos Y niña bonita que llegue aquí Bonita mi amor Bonita Dios mío Mamá Choc y me habla ¿Ves? ¿Ves? No saben más Policías Sáquenme a esta niña por favor Hija Hija No te vale agredir Porque yo no te estoy agrediendo ¿A qué hora te agredí? ¿Eh? Ah Ah Ay señores No hagan niños cuando estén borrachos Señores Ya como saben Por favor No les den leche ni cosa Los hacen agresivos Te voy a dar un regalo Para que veas que soy buena onda Y tú veniste Aunque me pegaste Y toda la cosa Te llevas tu body loca No te preocupes Aquí está Hija Pásale chincha Pásale chincha para que te ganes Tu body loca Delito Antes que me des cuente Gracias hija ¿Eh? Gracias Ay Dios mío Las leyes de este tamaño Ya se creen una reina De veras De veras En serio Pasó Tranquilita Ahorita que ya se fue Ya salió publicidad Hasta parecía vivo No Mejor que pase Un niño valiente A ver Un niño valiente Esos son más respetuosos Los niños que van a la escuela Un niño valiente Valiente No caliente Llegó Batman No Este si se me pone a tiro No Si me deja tirado Es Batman Hola Hola ¿Cómo te llamas? José Como que no sabes Si no sabes ¿Para qué vienes? ¿Cómo te llamas? José Ah ¿Te llamas José? ¿Cuántos años? Nueve Nueve ¿Eres rápido o lento? Rápido A ver di tres veces Nueve rápido Nueve Nueve La colita se te mueve Te ganaste un regalo Pero me tienes que ganar Todo lo que te pregunte Vas a decir Globo ¿Cómo vas a decir? Globo Eso ¿Cómo dijiste que te llamas? Globo ¿Cuántos años tienes? Globo ¿Y cómo se llama tu mamá? Globo ¿Y cómo se llama tu papá? Globo ¿Seguro tú naciste Porque ellos no usaron? Globo Yo también nací por eso Y más por eso Te ganas Creo que ya no hay Porque eres el único Ah no mira Aquí está Te llevas tu poli loca ¿Eh? Dedito por favor El nudo que está aquí en el dedo No te preocupes En el tamaño de tu dedo Ya cuando se te caiga el dedo Te lo cambies a otro dedo ¿Talén? Ale ¿Cómo se dice? Gracias Eso chencho Pero habla fuerte Pero habla fuerte mi amor A ver Hola 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 Ay señores Échenle ganas Cuando vayan a ser niños Por favor Ven acá mi amor Acá a este lado ¿Quieres un regalo así o no? Sí Está bien Pero me tienes que ganar Todo lo que te pregunte Vas a decir cacaguate ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo te llamas? Ay mi amor ¿Qué quieres? Creo que ya Ya no hay boli loca Aquí hay una Mira Es que todas Se salen de la bolsa Te llevas tu boli loca Tu dedito Ahí está Tu dedito Eso es Gracias ¿Quién es la mamá de esta niña? Échele ganas Señora Échele ganas Está bonita Pero como que la hizo lenta ¿Eh? Sí A ver Un niño valiente El último que voy a dar Para un niño El último El último No manches Nombre Este sí salió chido ¿Eh? Es más Como salió chido Hasta le voy a dar Su peinalita Lo bueno es que siempre Traigo mi peina ¿Eh? No te muevas hijo ¿Eh? Ahí va ¿Eh? Ahí va ¿Eh? Y es nomás que bárbado ¿Eh? Peinalita ¿Qué te echas en el cabello? Nada Pues échate una peinada Tú ¿Gel o vaselina? Nada ¿Qué te pongo? ¿Gel o vaselina? Gel Eso ¿Cuánto? Tienes que salir de lo profundo Para que cogeres Se llama New Way Gargafone Ya te peinamos ¿Cómo te llamas? Luis ¿Cuántos años? Diez Diez ¿Valiente? ¿O más o menos? Diez Ay Dios De la dos niños De ahora ya no sabes Si me ganas Te llevas el regalo Como lo que te pregunte Vas a decir jaripeo ¿Cómo vas a decir? Jaripeo ¿Cómo te llamas? Jaripeo ¿Cuántos años tienes? Jaripeo ¿Cómo se llama tu mamá? Jaripeo ¿Cómo se llama tu papá? Jaripeo ¿Y qué hacen tu papá Y tu mamá en la noche? Jaripeo Jaripeo ¿Y hacen buenas montas? De una salió él Hijo La verdad es que mira Yo no sé Ay ya no hay Ah mira Qué suerte tienes Que daba la última bolidoca Mira Y te voy a enseñar A utilizarla hijo Porque es la última Mira 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 Sirve de espantamosca Mira Mira Sirve de espantapájaro Mira Cuando tienen pájaro Por supuesto Ok Te la voy a entregar Se transforma en estrella corazón Sonrisa negro Y es un regalo para ti ¿Cómo se dice? Gracias No Se dice cuánto es Gracias por venir Y por supuesto Quiero darle Es que Quiero una niña Que hable Porque es más Es más Le voy a dar Le voy a dar el último regalo El último regalo Se lo voy a dar Voy a darle tres regalos A un niño O a una niña Que me traiga un billete Gana Se lleva el regalo La que traiga el billete De mayor demonización Vamos a hacer un poco de magia Nunca antes visto En los jaripeos Hoy Nos dan un tiempo Para hacer un show Voy a mostrar esta bolsa Y el que participe Se va a ganar Nada por aquí Bueno Tres regalos Tres regalos Un billete Ya llegó Miren No manches Extiende tu billete Para que todo el mundo Lo vea y diga ¿De a cómo es? ¿Sí sabes? 500 De a 500 Lo vas a echar aquí ¿Sale? Cuando yo cuente tres Lo echas aquí Y ya te lo llevas Cuando yo cuente tres Lo echas ¿Sale? Cuando cuente tres Una ¿Qué pasó? ¿Ya lo habías echado? Sí, no Checa Checa bien Cuando cuente tres Lo echas ¿Ese es tu billete? Sí, seguro Checa bien Para que no se te vaya a perder ¿Ok? ¿Sí es tu billete? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo que? No, pues ese es el que echaste Hija Yo ni siquiera lo he tocado Porque tengo ocupadas las manos ¿Verdad que es tu billete? ¿Quién dijo no? No sean tramposos ¿De a cómo? ¿Quién te dio el billete? Mi abuela A ver ¿Dónde está la abuelita De esta niña? Que levante la mano Abuelita chocolate Ahí está la abuelita ¿Y a cómo era su billete, señora? ¿De 500? Era, señora Era De dinero se devalúa Y hoy en la mañana Cambio uno de a mil Y ahorita ya no me queda nada Mira, diga Aquí en la bolsa Donde tú lo metiste No hay más Ese fue el que tú metiste Si yo te diera Si yo te dijera Te voy a cambiar ese billete Por uno de más grandes ¿Y a cómo pedirías? ¿Y a mil? ¿Y a mil? ¿Eh? 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 ¿No es tonta la niña? ¿Y a mil? ¿Y a mil? ¿Y a mil? ¿Y a mil? Enseñeselo al público Ahí está Yo le dije Que salió a cambiar Por uno de a ¿Qué quieres? ¿Este te llevas? ¿Qué quieres? ¿El día a mil? Se le va ya Se rayó a abuelita ¿Quinientos para ti? Y le devuelves Quinientos a la abuelita ¿Sale? Eh ¿Qué quieres? ¿El día a mil? ¿El día a quinientos? ¿O el día a veinte? El día a mil Señores Aquí no hay trampa Ustedes vieron Que yo ni siquiera Metí la mano Mi amor Te van a sonar Mejor mete el billete Grande ahí Y yo Te voy a regresar El billete Porque lo que queríamos Aquí enfrente de todos Sin meter las manos Porque si yo hubiera metido La mano fuera trampa ¿Verdad? Era hacer magia Con un niño como tú Mete la mano Saca el billete Si aparece el de quinientos Tienes mucha suerte Eres una niña Con mucha luz Y su billete Volvió a regresar Vamos a abrir Aquí Para que el público No piense mal Ahí está Nada por aquí Nada por allá Regálele un aplauso A esta niña Que confió Y me está Mi amor Tengo tres regalos ¿Qué quieres? Primero que nada Tengo un regalo bonito Y un regalo feo ¿Cuál quieres? El bonito Cárgame Soy yo mi amor Señora Se ganó al palacio ¿No quieres el regalo bonito? No ¿Quieres el regalo feo? Sí Está bien Llévate a ese señor Que está ahí Ese no está feo Está horrible No es cierto mi amor A ver ahí Ahí me está Pásenme un globito Llevántame los globos Para que la nena Elija su color Pásale Gema Tú pásale Métete por abajo De ahí Señores Aquí la que va a pasar No es mi decán Es una de mis hijas Mucha gente Piensa que Que soy del otro lado Pero no No soy del otro lado Soy de este Ella es mi hija Si van a chiflar Chiflen todos parejos Sufran perros A ver ¿Cuál quieres hija? ¿Cuál quieres? ¿El que quieras? ¿El que quieras? Ese Ese Perro Mejor Está bien Espera que no te vayas Gema Este Ok Otro regalo Yo prometí tres regalos ¿Qué quieres? ¿Una nariz de payaso O una boliloca? Boliloca Ella quiere una boliloca Pero Pero Dios mío Ya no me tiene problema Ahora tengo que andar buscando Ah mira 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 mi amor Queda una boliloca Se transforma en estrella Corazón Sonrisa Lengua Y es gratis Para ti Valen 20 baros Cuando traigo Así que a ver Tu dedito Es el único para ti ¿Cuántos regalos van? Dos Te falta uno ¿Qué quieres? ¿Una nariz de payaso? ¿O una nariz de payaso? Una nariz de payaso Caray Pidió el nariz Yo le estaba dando dos opciones Mira mi amor Esta nariz Cuando tengas gripa Te la pones La cargas La descargas Y la vuelves a cargar ¿Cómo se dice? Gracias Tres regalos Mi amor Regálale un beso al payasito Ay señores Qué ternura Por eso soy payaso De niño Otro beso al payasito Esta es una bendición Otro beso al payasito Regalé el cuarto regalo Este Regáleme un aplauso fuerte A este Ternura de niños Agarrame tu billete Por favor No vaya a desaparecer El billete De aquí para allá Ya le vi los ojos Ahí dice señor Ok Señoras y señores Voy a dar el último regalo Porque la verdad Esto se está poniendo sabroso Voy a dar el último regalo Pero si quedara una boriloca Ya no la regala Mira Suerte Queda una Pero más de 20 lagos Porque son hechas a mano No es un juguete común Es artesanal Así como los ayurígios Lo hacemos a mano No es un juguete chino Si un niño Que quisiera una boriloca Me trajera 5 pesos Se la doy Porque es la última El primero Que ponga los 5 en la mano Se lleva la boriloca No me importa Que yo le pierda Porque es la última Voy a contar hasta 3 Si no viene nadie La guardo 5 pesos a la 1 5 a las 2 Ay Te ganaron Mi amor No yo si quisiera De verdad Es que valen 20 señores De verdad Gracias hijo La moneda se queda No vayas a pensar que Gracias hijo Ya vete La moneda es mía Ven hija Para reponer Voy a ver Es que yo vi que había niños Que si querían Mira Queda una blanca Pero como valen 20 ya Si hay un niño Que me ponga 10 baros En la mano Se lleva la última Boriloca 10 10 10 El primero que llegue Es que valen 20 hijo Valen 20 El primero que ponga los 10 En la mano 10 No 10 hija 10 Son 15 10 Ten mi amor 10 Te ganaste tu boliloca De 20 En 10 Estos se quedan Hijo Se quedan Si no te devuelvo Los 5 pesos Y vendemos esta Ya costó 10 Y la doyla Amigado De veras que no Cuando voy a los pueblos De veras señores A mi me gusta llevar juguetes Para niños Regalarle a los niños Si hubiera más regalo Yo Ve Si acá está la bolsa Y no la había yo visto Pero estas valen 20 pesos Y van a estar a la venta Aquí con mi hija Gema No le voy a dar una vuelta Por favor Así que Gracias Y voy a dar el último Voy a dar el último regalo El último regalo Lo voy a entregar Aquí está mi amor Ahora si dile a Moroni Que te ayude Ay Dios mío Ay Dios mío Allá de aquel lado Van a estar con ella Pero voy a dar el último Para cerrar con blanche de oro Rápidamente Señoras y señores Damas y caballeros Allá con ella mi amor Gracias Voy a dar el último regalo Pero antes que nada Déjenme decirle Voy a ver de qué lado aplauden Y ahí lo votamos A ver El aplauso fuerte del público Lo dicho De este lado son más Pero aplauden menos Mira es más Chécale para que vean A ver Del lado de donde aplaudan más Acá es el equipo De los ricos Acá de los pobres ¡El aplauso de los pobres! No manches Ya despertaron los pobres Pobres pero con dinero ¡El aplauso de los ricos! ¡Qué rico tan jodido! ¡El grito de los pobres! Así se grita cuando se tiene hambre No es cierto No es cierto La verdad que Estamos encantados Porque el día de hoy En el día de hoy Es más Solamente Hay un regalo Hay un regalo Se acabó mi tiempo Este Gracias por tus aplausos Y con pristas Porque la verdad Hay veces que se necesita Ser payaso Para divertir Sin una sola grosería O y dar a un público Como este Y yo lo he logrado Si le ha gustado mi trabajo Sin ofenderlo Regalenle un aplauso Esa gracia De todo corazón A mi Padre Dios Y a mi Padre Dios Y a mi Padre Dios Y a la Señor Nos hace reír Y es lo más maravilloso La alegría En esta vida Ahora un señor ganadero Jalando al siguiente ejemplar Es el rancho Santa Teresita Esa muta Viene agrafa Soldado Sin piedad Del toro Y en el jinete Jinete Cotorra De